Oh shit, hombre. Jajajaja. ¿Dónde está el chit papi? What's up, nigga? Tenga, voy a poner la boca. ¡Ahí, chus! No me acabe, por favor. A ver, cógete una ahí, por favor. Paquetea, paquetea. Miren a Larry ahí. Ah, esto es mucho con demasiado, esto es mucho con demasiado. Puerillos, seguimos grabando. ¿Viste cómo hacemos? Ustedes dicen, ustedes son los que mandan. Quieren unos procesadores ahí cogiendo, qué es lo que quieren hacer de la cuba de aquí. Miren la nena, miren el abanico. Sí, Larry le metió ahí un abanico industrial, tú sabes, pa. ¿Qué pasa, Derickito? No sé, no me estás aceptando. No es que ahora está en roja. Mira, te cambié el taller pa, qué joda. No sé. No sé. ¡Ah! Métale, métale. Anderbeats. Métale. 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 Ya tú sabes cómo es esto. Métale. Métale. Mi gente, no practiquen esto en casa, ¿vieron? Esto no va a estar a todo el mundo. Métale. Mi gente. Frente. Vamos atrás. Seis y cinco frente. Ahí está, p***. Métale. ¡Mira! Ok, esas GT no la vean porque nadie te hambre de break. Miren esto... otro home run... ¡TRAM! ¡TRAM! ¡Y es un grand slamming, pero feel y carando! 22 a 1 Joel te haré saludar un genito de aquí Vamos a matarlo A ver, realista es como no voy